Tan lejos de mi río se ahoga mi alma y esta tristeza tiene sueños de agua la vida es río el río anhelo hay pescadores de luz canoa del consuelo quiero el regreso al río eterno profunda claridad quiero volver al fin al sueño de su paz mi corazón sediento hoy busca el alba su sinfonía jime sueños de agua atravesado por su por su recuerdo no tengo más quietud y se detiene el tiempo tiempo quiero quiero el regreso al río eterno profunda claridad quiero volver al fin al sueño sueño de su paz estar acer en